En el PRI estamos construyendo la plataforma CONRA, en este momento llevamos 12 mesas de trabajo en diversos municipios del Estado, vamos a tener 6 foros regionales y vamos a concluir con un gran foro que justamente estaremos presentando nuestras propuestas de campaña al iniciar el año electoral porque el PRI es el partido de la propuesta. Ya sabemos los honorenses por qué no vamos a votar por el PRI, los honorenses lo tienen muy claro, pero sí saben también por qué sí van a votar por el PRI y esta propuesta en transparencia, en educación, en salud, en incluso al campo, en seguridad, en empleo, en honestidad, en el manejo de las finanzas públicas, lo estamos construyendo como se debe, con la gente y sin promesas alocadas y fuera de la realidad, como construir un tren de en Ojoa a Tuzón y yo tengo la evidencia de cuando lo comprometió Guillermo Padres en su campaña. Nuestra propuesta es una propuesta seria que se construye con la gente, por la gente, para la gente y básicamente es en transparencia, es el gran amor ciudadano en educación, en salud, en incluso al campo, en seguridad, en empleo y en el manejo transparente y eficaz de las finanzas públicas. Gracias.